Despacio. Cuidado. Tajir, me estás asustando. Tu herida podría... Efez, quedarme en el hospital sería tanto peor. Ya fue suficiente, vámonos. Tajir, no te ves nada bien. Pero estaré bien. Dijo el tigre herido sin poder abrir sus ojos. Oye, amor. No estarás hablando demasiado. ¿Qué pasó? ¿Por qué sacara? Me dijiste, amor, así de la nada. Definitivamente eres el paciente más loco de todos los tiempos. Que alguien nos proteja. Que así sea, hermanito, que así sea. Ahora vámonos. Dense prisa. Si seguimos esperando, no llegaremos nunca. ¡Así ya! ¡Vamos, querida, apresúrate! ¡Estoy lista! ¡Ya voy! ¡No puede ser! ¿Qué haces aquí si tú estás herido? ¿Pero qué estás haciendo aquí? El niño estaba aburrido. Hola, familia. Si pensaban visitarme en el hospital, ya ven que es mala idea. Tajir, ¿estás loco? ¿Por qué saliste del hospital? Justamente por eso no quiero volverme más loco. Pero qué mujer. ¿No pudiste mantenerlo en el hospital? ¿Alguien ha podido retener a su hijo alguna vez? Es verdad. Nefes tiene razón. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pudo pasar? El loco Tajir está más loco que nunca. Vamos, entren a la casa. Murat, acomódalo y llévalo a su cama. Y ahora se casó. Tenemos la mujer. Son tan para igual. Igual y... Amos estados. Ay, ay, ay. No quiero recostarme, ya le has testarudo. No seas idiota. Claro que lo eres. Sí, lo eres. Ah, y ahora mágicamente están de acuerdo. Tajir, no me provoques. Se te va a abrir la herida. Voy a perder la cabeza, Nefes. Váyanse y déjenme tranquilo. Ajá. Eso es. El final de su testarudez. Cuñado, el doctor escribió en la receta que tenías que tomar estos medicamentos. Estoy en ayuno. ¿Qué? Que lo hagas ahora. No tiene ningún... No se puede. 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 Papá, sube. Vamos todos abajo. Tú tómate tus medicamentos. Te sigo, Mustafa. Vamos. Vamos.